Esto es una cama, y esto una cama, el híbrido de un camello arábigo y una llama. Se trata de un híbrido antrópico, es decir, que no se ha producido de forma accidental en la naturaleza, sino que se creó por los humanos con el objetivo de conseguir un animal capaz de producir la misma cantidad de lana que las llamas, pero con el tamaño, la fuerza y la docilidad de un camello. Pero resultó tener un temperamento lejos de ser dócil, peor aún que las llamas de hecho, por lo que se abandonó el proyecto, y sólo cinco camas han sido creadas. Mira, esto, aunque no lo parezca, no es un híbrido. Es un narval, uno de mis animales favoritos. ¿No te parece increíble que en la Tierra tengamos como unicornios submarinos? Y, por si esto no fuera poco, si cruzas un narval con una beluga, te sale una narluga. Sí, lastimosamente se pierde el cuerno. Lo interesante de este híbrido es que es todo lo contrario a la cama, pues no está creada artificialmente por humanos y, curiosamente, se especuló sobre su existencia antes de encontrarse en la naturaleza. Porque, sí, aunque hay híbridos antrópicos, muchos son naturales, entre comillas, pues provienen de conductas sexuales interespecíficas. Es decir, entre distintas especies, muchas veces tratándose de violaciones, de las que los cetáceos en particular son expertos, existiendo como mínimo 20 especies híbridas de cetáceos resultantes de estas guarrindongadas. Mira, esto es un balfín, seguramente el híbrido más raro que existe. Nace del cruce de un delfín nariz de botella y una horca negra. Un híbrido que se consideró imposible durante mucho tiempo, dada la diferencia de tamaño entre ambas especies, a veces extrema, de los 300 kilogramos del delfín a los más de 1.800 kilogramos de la horca. Pero, pasó. Volvamos a tierra firme, donde si se cruza una vaca con un bisonte, nace un zobrón, un animal muy pesado, fuerte y resistente a las enfermedades. Sorprendentemente, las hembras son fértiles, algo que es muy extraño en los animales híbridos. Pero los machos no lo son, así que, F, no se puede crear una nueva especie. Un cruce de leopardo con una leona crea un leopón, un animal precioso, con manchas marrones en lugar de negras, colas con mechones y milenas, no tan grandes como los leones, que trepa a los árboles y disfruta del agua como un leopardo. Los felinos son como los cetáceos, es decir, bastante traviesos. Tienen muchísimos híbridos, destacando el ligre, hijo de león y tigresa, el tigón, hijo de tigre y leonesa, el jagleón, hijo de jaguar y leona, y el jagger, pero no este, sino este, hijo de jaguar y tigresa. En los cánidos tenemos al coyolobo, que es un híbrido muy excepcional. Pues se trata de un híbrido fértil, lo que le ha permitido ser mucho más que una rareza puntual, teniendo poblaciones enormes. Además, no es producto de dos especies, sino de tres. Coyote, principalmente, luego lobo y luego perro. Es posible que te lo hayas cruzado alguna vez sin saberlo, de hecho. Venga va, una adivinanza. Esto es un grolar. ¿Quién crees que son sus padres? Una pista. Viene del inglés. GR viene de grizzly bear. Y olar de polar. Sí, estamos ante un híbrido de oso pardo y oso polar. Antes de que los tests de ADN lo confirmaran, este híbrido se creía imposible, puesto que una especie es muy terrestre y de latitudes medianas, mientras que la otra es casi exclusivamente marina, vive en el hielo flotante y en latitudes mucho más altas. Pero bueno, el poder de la calentura. Para terminar esta lista tenemos al mular, hijo del pato doméstico y el pato criollo. Y el gyp, híbrido de oveja y cabra, que no suele sobrevivir al embarazo debido a la gran distancia genética entre las dos especies. Es uno de los híbridos más difíciles de conseguir. Por cierto, el famoso plátano, del que ya hablamos en otro vídeo, es también un híbrido. En las plantas es más fácil. Pero bueno, aquí habíamos venido a hablar de híbridos de humanos. Esta introducción era necesaria para que ganaras algo de perspectiva acerca de qué cruces son posibles y cuáles no, y vieras las consecuencias que tienen en los animales híbridos resultantes. Porque no todo vale. Estos animales híbridos que estás viendo ahora no son reales, siendo algunos más obvios que otros. En estos ejemplos nuestra intuición rápidamente nos dice que no estamos ante algo viable, pues nos hemos ido a un extremo absurdo. O quizá no. ¿Y si te dijera que uno de los animales que acabas de ver es real? Es este. Esto es lo que pasa si cruzas una cebra con un burro. Nace un híbrido llamado cebrasno, que quizá sea el híbrido más llamativo que existe, al menos en lo visual. Sí, era bastante evidente, pero sirve para demostrar que necesitamos definir un límite más claro de lo que es o no viable adentrarnos en la genética del asunto. Un límite alrededor del cual precisamente se encuentra el sujeto de este vídeo. Los híbridos de humanos con otros primates. Para empezar debes saber algo bastante fuerte. Los humanos ya somos híbridos con otra especie de primate. Es un caso fascinante el nuestro. A finales del 2013 se anunció que se había conseguido secuenciar la mayor parte del genoma de los neandertales. Y aunque una parte de dicha secuenciación se hizo con restos fósiles de neandertales, el 40% de ésta se hizo contigo. Con personas contemporáneas. Cada uno de nosotros tiene entre un 1 y 4% de material genético neandertal distinto. Estudiando a individuos de todo el mundo se consiguió ir extrayendo las pequeñas piezas de cadenas de información de esa especie extinta almacenada en nuestros cuerpos como si fuéramos una especie de cápsula del tiempo biológica. Seríamos como el ejemplo del collo lobo. Yo, por ejemplo, tengo un 2,01% de ADN neandertal. Bastante en la media. Algo que ha determinado ciertas características importantes de mi ser. Listadas aquí. Todas veraces. Y esto lo sé gracias a un test de ADN que me hice hace dos años con el patrocinador de este vídeo. Adentro. Es uno de los productos más fascinantes que he adquirido en toda mi vida. Y el regalo ideal para estas fechas. Jejeje. Y más con el descuento que os voy a dar. En su día hice un vídeo mostrando mis resultados. Lo que pasa es que la cantidad de prestaciones, estudios, resultados y la calidad se han multiplicado desde entonces. A la derecha lo podéis comparar con el estado actual de la página. Es algo que me gusta mucho de adentro. Te haces una sola vez el test, ya que como tu ADN es siempre el mismo, la información vale para siempre. Pero como la tecnología y la ciencia van mejorando, a diferencia de muchas páginas de tests de ADN, adentro cada mes saca nueva información interesantísima que extraer de tu muestra. Llevo dos años con ellos y cada semana me conecto a ver si ha salido algo nuevo. Es un gozo. Por todas estas razones he decidido colaborar con ellos para traeros estas fiestas un 10% de descuento en su página, utilizando el código CEDECIENCIA. Tenéis el link para adquirir el kit de análisis en la descripción y comentarios. Ojalá os resulte tan interesante como a mí. Y a ver qué descubrí sobre vosotros, que siempre hay sorpresas. Pero bueno, yo sé que aquí estamos también un poquito por el morbillo. Así que, sin más rodeos, lancemos la pregunta. ¿Un humano con un chimpancé? ¿Se puede? Como ya imagino que sospecharás, todo esto depende de la distancia genética entre los individuos a hibridizar. Y eso aplica a dos niveles, el macroscópico y microscópico. Una rana macho difícilmente podrá fecundar a una jirafa, a no ser que se pegue el salto de su vida. Perdón por crearos esa imagen en vuestra cabeza. El caso es que los humanos solventamos esto porque estamos jugando a ser dioses. Pero, incluso así, el problema anatómico persistiría en las etapas siguientes. Un feto híbrido rana-jirafa no es viable. Moriría a las pocas semanas de desarrollo embrionario por los problemas anatómicos, como es el caso del GIP que hemos mencionado antes. Pero, puestos a ser dioses, ¿y si lo hacemos en un útero artificial? Entonces, quizá tengamos resuelto el problema macroscópico. Pero nos queda el micro. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si la anatomía es muy similar o disponemos de úteros artificiales? Un conejo y una liebre. Con linajes genéticos separados, pero muy similares, al menos en la gran escala. Su híbrido es rotundamente imposible. Pero, si existen los balfines, ¿por qué no esto? Pues por dos cosas. A nivel microscópico, incluso jugando a ser dioses, hay dos variables muy limitantes a la hora de tener en cuenta la viabilidad de un híbrido. Su número de cromosomas y la organización de su material genético. Tener un número parecido de cromosomas es lo primero. Durante la fertilización, cada cromosoma del esperma del padre se junta con el equivalente del óvulo de la madre. Y esa es la información que se lee para crear al ser. Pero, si tenemos 200 cromosomas por un lado y tres por el otro, por decir algo, no hay forma de combinar esa información. Los cromosomas no saben a dónde ir. Y ya ni te digo tratar de leerlos más tarde. Este sería el caso de la rana y la jirafa. Pero los conejos y las liebres no representan este caso. Ellos son como los caballos y los asnos. Tienen un número similar de cromosomas. Y, sin embargo, no pueden crear híbridos. Aquí entra el segundo punto, la distribución de la información genética en los cromosomas. Obviamente, en el caso de un ajo y un canguro, teniendo ambos 16 cromosomas, la discordancia es evidente. Pero, ¿qué pasa con los conejos? Para mí, una buena forma de entenderlo es haciendo una metáfora con los idiomas. Todas las lenguas del mundo tienen el mismo número de cromosomas, es decir, los mismos órganos para organizar nuestros sonidos. Tomas un español y lo pones con un mexicano y se entenderán perfectamente y se harán amigos porque distribuyen la información de la misma manera. Tenemos aquí a los coyolobos o a los humanos neandertales. Híbridos fértiles. Ahora, un español con un portugués. Las cosas fundamentales para la supervivencia se entienden de sobras, pero difícilmente podrán establecer una relación profunda. Tenemos a los híbridos estériles, como la mula o la cama. Y para terminar, si tomamos un español con un japonés, tenemos a la liebre y el conejo. No se entenderán en nada, aunque partan de lo mismo. Se necesita que la información coincida, al menos en las partes vitales, para poder desarrollar un híbrido viable. Humancé es el nombre que recibiría, un híbrido hipotético de un humano con un chimpancé, la especie animal viviente más cercana a nosotros en lo que a filogenia se refiere. Siguiendo la metáfora anterior, sería como un español con un inglés. It's very difficult todo esto. Es muy difícil que se entendieran, pero si lo intentas muchas veces, quizá lo consigas. Hasta la fecha de publicación de este vídeo, no ha habido ningún caso exitoso de hibridación entre humanos y chimpancés. Al menos que se sepa. Claro, el soviético Ilya Ivanov fue el único caso verificado de una persona que lo intentó, fallando todos los experimentos en la fase de fecundación. El famoso caso de Oliver, el chimpancé que por su apariencia se presentó como el primer híbrido exitoso entre humanos y chimpancés, fue más adelante desacreditado por análisis genéticos. Nos quedaría el suceso de Li Wuog, miembro de la Academia China de las Ciencias, quien reportó que en 1967 se consiguió crear un híbrido viable hasta los tres meses de embarazo, cuando la madre chimpancé murió por complicaciones en el embarazo. Pero como con tantas cosas que ocurren en China, será muy difícil saber algún día si esto ocurrió o no de verdad. Aunque hay que decir que dicen que tienen planes de retomar los experimentos y quién sabe lo que nos deparará el futuro en otras partes del mundo. La curiosidad científica es enorme, pero ¿deberíamos hacerlo? Lo que deberías hacer es suscribirte a mi nuevo canal de noticias científicas. Sí, he vuelto a hacer las noticias científicas más destacadas de la última semana en este canal. Se llama C de Ciencia News, renovadas pero con la misma esencia. Llevo ya varias semanas, te dejo el enlace en las etiquetas, descripción, comentarios y en donde se te ocurra, allí estará el enlace. Nos vemos ahí. Fíjate que hasta ahora no he mencionado las palabras ética o moral, y es que en mi opinión la creación de un ser así levantaría uno de los mayores debates de la historia, por lo que no solamente no es un tema que no me quepa en este vídeo, es que necesitaría una serie entera para tener en cuenta todos los puntos y perspectivas con la profundidad necesaria. Por lo que por ahora dejaré que lo debatáis en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós.